Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariwelleando con Voz. El consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos con ustedes. ¿Para qué? Para conversar, para charlar, para preguntar, siempre sobre un tema especializado. Tenemos a una persona que viene a explicarnos temas de salud, de educación, de ciudad, de cultura, de arte. Bueno, son tantos temas que esperamos que siempre sean de su interés. Estamos en el Canal Parque Telemedellín. Hoy está siendo una tarde muy bonita. Los estamos esperando aquí en el parque donde pueden pasear, caminar, estar con sus mascotas. Aquí hay unos contenedores. Ustedes pueden también hacer su picnic. Y siempre los estamos invitando también a nuestro Tour Telemedellín. El Tour Telemedellín tiene nuevas actividades, nuevas experiencias. Entonces, ¿ah, que yo ya lo hice? Pues venga otra vez porque hay nuevas sorpresas. Recuerde que el teléfono es 448 95 90 extensión 115 si usted quiere separar el horario. Entonces, feliz semana para ustedes. Feliz semana para usted, Andrés Felipe. Muy buenas tardes y Pariveleando con vos. Pariveleando con vos, Natalia. Pariveleando con vos. Con cada uno de ustedes que nos acompaña todas las tardes, como decía Natalia, para parivelear de 4 a 5 de la tarde sobre esos temas que propone Telemedellín precisamente como servicio a la ciudadanía. Para quienes apenas están conociendo el programa o están llegando a la audiencia de Pariveleando con vos, pues sí, como decía Natalia, hay personas especializadas en responder inquietudes sobre los diferentes temas que están relacionados con salud. Ahí incluimos salud mental. Temas jurídicos, temas de ciudad, muchos trámites de ciudad también y de crecimiento, variedades. Yo les quiero poner algunos ejemplos de los temas que tratamos la semana anterior. Y va a decir un ejemplo, por ejemplo, y la redundancia. La semana anterior estuvimos tocando algunos temas y si ustedes de pronto se los perdieron, los pueden ver en la página de Telemedellín. Ya les vamos a decir, por ejemplo, la semana anterior tocamos cómo lograr la paz interior. Entonces, uno de esos especialistas nos estuvo dando pautas de precisamente cómo podemos meditar, cómo podemos encontrarnos nosotros mismos. Debemos no mirar hacia el futuro ni el pasado, sino vivir el momento. Después tuvimos el yoga facial. Sí, señor. Un concepto que no habíamos visto. Sí, señora, yoga facial. Mire que también fue bien curioso que parte de la novedad es que es una técnica que se está implementando, según este especialista, desde el año 2003. O ella la implementa desde el año 2003. Y para nosotros fue novedoso, Natalia, no solamente para vernos bonitos y para vernos más jóvenes, no, sino también parte de esa conexión con nosotros mismos. Y obviamente expresarlo y que eso trascienda en cómo nos enfrentamos cara a cara con la realidad y con el entorno. Y muy importante también, el viernes, Natalia María. Recuerda que estuvimos dando algunas recomendaciones para evitar la extorsión. Estuvimos hablando de la línea 165 de nuestros amigos del GAULA. Entonces, todos estos temas quedan consignados. Y te faltó el de lunes que fue con la toxicóloga de las medicinas. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicina? O sea que hemos tenido ya varios temas, salud, salud emocional, porque el tema del yoga, como usted lo dice, no es solamente vernos bellos, sino conectarnos con cuerpo, mente y alma. Es sabernos tranquilizar y entonces no estar, por ejemplo, como emocionalmente bravos todo el tiempo, sino como entender esas emociones. Y reconocer también que partes de nuestra cara son las que expresan esas emociones. Entonces, Natalia, cuando estamos precisamente haciendo el llamado a que los televidentes se puedan conectar con nosotros, si usted de pronto se perdió el programa, el programa de hoy, o lo cogió ya empezado, entonces en la página de Telemedellín están colgados todos, todos, todos nuestros programas. Incluso en YouTube también los pueden encontrar. Bueno, y hoy, Andrés, yo le quería preguntar a usted, ¿usted ha sentido un temblor o lo que llaman también sismo? ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿Gritó? ¿Mantuvo la calma? ¿Usted qué hizo? Pues yo le voy a contar una cosa, Natalia. Generalmente le tengo mucho, mucho temor a los sismos, a los temblores de tierra que le llamamos o a los terremotos. Pero los últimos de las recientes semanas no he sentido ni el primero. Creo que he sido de las poquitas personas que no los he sentido. Entonces, en ese orden de ideas, creo que tal vez es que me he preparado tanto psicológicamente como para guardar la calma, que me imagino que será alguna de las recomendaciones que nos debe dar el especialista porque a eso apuntamos hoy. Pero antes, ¿qué hacía? Pues a uno le decía, no sé, eso lo vamos a verificar ahorita con nuestro invitado. Uno se iba debajo del marco de una puerta. ¿Usted qué hace? Eso fue lo que hice muchísimas veces. Por eso hoy nuestro tema va a ser muy interesante porque vamos a aprender qué hacer cuando hay un terremoto o un sismo. Por eso tenemos a Jaime Enrique Gómez, subdirector del conocimiento y reducción del riesgo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y Desastres de Agreed. Jaime Enrique, muy buenas tardes. Bienvenido a Pariboleando con vos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar hablando entonces, ¿cuáles son las funciones del Dagred? Bueno, el Departamento de Gestión del Riesgo y Desastres de Medellín es el encargado de todo el tema de gestión de riesgo de desastres en los tres procesos de la gestión de riesgo de desastres. Son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Entonces, cuando hablamos de conocimiento del riesgo es que la gente sepa cuáles son las amenazas o los principales riesgos que tiene a su alrededor. Eso es lo más importante, como comunicar la comunicación del riesgo, cuando hablamos de reducción del riesgo, principalmente hablamos de lo que se hace para reducir, para mitigar estos riesgos. Entonces, obras de mitigación como manejos de aguas, muros de contención, este tipo de obras, tanto prospectivas como correctivas. Es decir, antes de que ocurran, de que se materialicen las amenazas, así como después de que ocurren hay que hacer una intervención. ¿Esto es solamente, por ejemplo, en la ciudad o en el campo o también en las casas? Esto es un trabajo en Medellín, solamente en las 16 comunas y los cinco corregimientos, el Dagred. Cada ciudad, por ley, la ley 1523, cada ciudad debe tener su oficina de gestión de riesgo. Entonces, en Medellín tenemos la oficina de gestión de riesgo, que es el Dagred. Es para Medellín, las 16 comunas y los cinco corregimientos, en todas las instancias. Entonces, nosotros trabajamos desde la parte que abarca toda la ciudad, la parte general de ciudad, desde el plan municipal de gestión de riesgo hasta bajarlo al nivel de casas, con un programa que se llama Hogar Seguro. Entonces, nosotros, y pasando por el tema de comunas, por zonas, por barrios, todo eso lo abarcamos desde el Dagred. Es decir, tenga muchísima atención y nos puede llamar a la línea telefónica 268-6033 para que Jaime le responda. Ustedes les pueden decir, por ejemplo, mi casa está presentando estas grietas, debo llamar, tengo algún riesgo o de pronto estoy viendo un muro de contención afuera en mi calle y necesito que revisen. Entonces, él los puede orientar, Andrés. Sí, señora, incluso... Había, pero había otra cosa que era para terminar el ciclo de gestión del riesgo. Sí. Son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y ya el tema de manejo de desastres. Medellín es de las pocas ciudades que cuenta con un cuerpo oficial de bomberos, ¿cierto? Y este cuerpo oficial de bomberos está adscrito a la subdirección de manejo de desastres. Entonces, el Dagred está separado en dos subdirecciones, la subdirección de conocimiento y reducción del riesgo y la subdirección de manejo de desastres. Entonces, además de todo el tema del cuerpo oficial de bomberos, tiene pues todo como la estrategia de respuesta a emergencias y una serie de cosas también desde manejo de desastres. Bueno, Jaime Enrique, yo quiero plantearle una dinámica antes de que iniciemos con el tema de los sismos. ¿Qué hacer en caso de un temblor, cierto? Que es el tema que vamos a tocar hoy en Parigualando con vos y con seguridad, pues, nuestros televidentes con la línea telefónica que anunció Natalia 268-6033 se van a comunicar con usted para preguntarle sobre eso. Pero antes de... porque no aprovechamos precisamente por lo que planteaba Natalia. Muchas personas no saben a dónde acudir y en qué casos. Entonces, dejemos resuelto ese tema, el Dagred que alcances tiene, cuáles son esos riesgos que encontramos, para que les demos como una lucecita a los televidentes que digan, ah, yo estoy en tal situación, ah, conozco un vecino que de pronto está en esa situación de riesgo que acabaron de mencionar. Entonces, van a apuntar los datos al final y van a poder interactuar con ustedes. Entonces, ya saben, en este momento, hoy vamos a tocar el tema, entonces voy a insistir que hacer en caso de un temblor y esas van a ser las preguntas a las que nos vamos a ceñir. Pero finalmente, tampoco queremos dejar ahí, como ahí, pues, cerrar la posibilidad a que ustedes le pregunten en caso de que requieran del decreto. Es muy fácil, cualquier situación de riesgo, la comunicación con el Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres es por medio de la Línea Única de Seguridad y Emergencias 1, 2, 3. Entonces, nosotros ahí tenemos un módulo que funciona 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, nosotros no descansamos. Entonces, tenemos un módulo de bomberos y de Dagred, en el cual recibimos toda esta información, ya sea por riesgo o ya cuando se genera el evento. Es decir, hay personas... Ejemplos, así rápidamente. Ejemplo, claro. Sí. El caso Space. Una persona llama porque se le agrietó el apartamento, le dieron unas grietas, le salieron unas grietas muy grandes, sonó el edificio, entonces llama al 1, 2, 3. Entonces, se hace una revisión antes de que ocurra la emergencia y se logra, pues, hacer una intervención antes de que colapse el edificio, ¿cierto? También, pues, los principales casos son por deterioro estructural, pero también hay por movimiento en masa. Entonces, hay personas que identifican, ve, en la parte de arriba de mi casa se está generando una grieta, hay una grieta. Entonces, son indicaciones, son indicadores de que puede pasar algo. Entonces, llaman y muchas veces también hemos logrado hacer actuaciones preventivas antes de que ocurra un deslizamiento que pueda causar la pérdida de vidas humanas, que es lo que queremos nosotros. Ahora bien, ya también cuando es el evento materializado, es decir, ya ocurrió el deslizamiento, está el incendio, entonces también llaman al 1, 2, 3, y ya los que atienden primero son los bomberos. Jaime, en eso nos vamos a extender ahorita, pero en este momento vamos a recibir una llamada, una llamada desde Envigado, Gloria Noreña. Gloria, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando también, o sea, la felicidad del programa, está muy bueno. Muchas gracias, adelante, Gloria. Bueno, yo tengo una pregunta para el señor del Dagré. Yo estoy recién pasada a un edificio de 18 pisos, y quisiera saber qué son las medidas que tengo que tomar, porque yo nunca he vivido en un piso tan alto. Entonces, quisiera saber en qué me voy a poder servir esto, porque no tengo ni idea. Le tengo miedo a esos pisos tan altos, pero me tocó venir a vivir en él. Quisiera que él me explicara qué puedo hacer en casa. No he llegado a sentir ningún temblor, pero quisiera que él me explicara. Claro que sí, Gloria. Muchísimas gracias por Pari, huelear con nosotros, Jaime. ¿Qué le vamos a responder? Cuando está tan alto una persona, ¿qué debía hacer cuando viene un temblor, cuando siente un temblor? Ahí lo más importante es conservar la calma. ¿Por qué? Porque en los edificios, entre más alto, obviamente es posible que se sientan más fuertes los sismos, ¿cierto? Aunque es un tema también de física, es un tema complicado que es con las frecuencias, dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, con un ejemplo, ¿nos ayuda a entender un poquito esa física? No, es un tema de ondas que es complicado con ejemplos, pero simplemente la tierra se mueve en un sentido y el edificio puede moverse mucho y aumentar esta sensación de movimiento, ¿cierto? O sea, son 18 pisos y posiblemente no le da tiempo para bajar por las escalas. Eso es lo más importante, por eso te digo yo, en un edificio posiblemente entre más alto se pueda sentir más fuerte, no quiere decir que vamos a tener pánico. Entonces, la invitación ahí en estos casos es mantener la calma, ¿por qué? Porque en estas evacuaciones rápidas es que se generan muchos accidentes, ¿cierto? Entonces, la gente va corriendo por las escaleras, entonces hay fracturas de tobillo, golpes en la cabeza, un montón de problemas que finalmente termina el temblor y no pasó nada, ¿cierto? Pero tengo que yo con un golpe en la cabeza, con un tobillo fracturado o algo así, entonces la invitación, lo más importante es mantener la calma. Y ahí ya entramos un poquito a las recomendaciones que tenemos que tener en estos casos. Nosotros tenemos siempre estanterías, entonces que la repisa con las porcelanas o con los jarrones o con un montón de cosas que pueden caer en un momento de estos, o lámparas de pronto, incluso los cielos falsos también pueden caer. Entonces, la invitación es primero durante el sismo, es mantener la calma y de pronto alejarse de ventanas o de estas cosas que se puedan desprender fácil de la pared. Por ejemplo, los televisores, muchos acostumbramos a colgar televisores en la pared, entonces posiblemente uno de estos genere que se caiga eso y eso lo pueda aportar a uno. Lo mismo pues las ventanas se pueden romper, entonces casi que protegerse uno, pero de las cosas que pueden caer en el momento, ¿sí? Eso es durante y esperar con calma. Una de las cosas más importantes es transmitir la calma a nuestros familiares, ¿sí? Porque entonces si veo que mi papá sale gritando, ¡ah! Entonces eso los niños o todas las familias van a sentir eso mismo y van a actuar casi que sin pensar. Entonces van a salir corriendo, se van a asustar, entonces ahí es donde llegan las lesiones. Entonces lo primero es mantener la calma y tratar de transmitir esta calma a nuestros familiares, ¿cierto? Eso es como lo más importante, protegernos de las cosas, de los objetos que se puedan caer, que se puedan desprender de las paredes y esperar a que pase el sismo. Jaime Enrique, ¿se me va a permitir un momentico? Natalia ya va a anunciar los mensajes institucionales. Pero espéreme, no vaya a decir lo otro. Y como aquí la idea es que no nos vamos a la carrera. Porque yo quisiera saber y que le dejara a Gloria muy claro, entonces debe quedarse de pronto debajo de un marco, se debe ir para una columna que hemos de pronto mirado eso en nuestro libreto, o qué debe hacer como para protegerse, meterse debajo de un escritorio. Pero entonces aquí es lo que va a decir Andrés. Vamos a explicarle más a Gloria y a todos nuestros televidentes de qué hacer cuando sentimos un temblor. Vamos a seguir parigüeleando aquí en Telemedellín, siempre con vos. Quédense aquí un minutico porque ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos sobre qué hacer en caso de un temblor. Un temblor, un sismo, un terremoto, ahorita más adelante nos van a ayudar precisamente a establecer si hay diferencias, si es lo mismo. Bueno, pero con paciencia porque ustedes también deben conocer la línea telefónica para quienes apenas están llegando a la audiencia de Parigüeleando con vos. Nos pueden llamar al número 268-6033 para que hablen con Jaime Enrique Gómez, el es subdirector del conocimiento y reducción del riesgo del DAGRED. Él es ingeniero geólogo. Entonces, ah, perfecto. Aquí tenemos este dato. Geólogo, ¿por qué no nos cuenta entonces? Resumimos un poquito lo que estábamos haciendo en el segmento anterior. Una televidente, doña Gloria de Envigado, nos estaba diciendo, bueno, yo vivo en un piso 18. A mí me da mucho temor porque nunca quise estar en un piso tan alto. Me tocó y no sé cómo asumirlo en caso de un temblor. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Hay algunas recomendaciones que son generales, no solamente para los pisos altos, sino para cualquier ubicación. Entonces, vámonos muy despacito, como estaba diciendo Natalia. No, que le queden todas esas recomendaciones, dónde nos metemos, hacia dónde nos movemos, cómo actuamos. Recuerda que tiene una hora de programa, entonces aproveche. Bueno, no, doña Gloria. Entonces, en resumen y más o menos, ¿qué hacer durante el temblor? Entonces, lo podríamos definir en antes, durante y después. Entonces, hablemos del durante, que es lo que nos pregunta doña Gloria. Lo que vos decías, independiente si estoy en un piso 18 o en un primer piso o en un sótano, las recomendaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque no recomendamos evacuar durante el sismo, precisamente por lo que yo les contaba. Hay una sensación de pérdida del equilibrio. No sé si a ustedes les ha tocado que o no, cuando el temblor no ve, estoy como mareado. Entonces, imagínate esa sensación cuando uno va corriendo. Entonces, es peligroso. Entonces, lo primero es conservar la calma, transmitir calma a nuestros, la calma a nuestros familiares o personas que tengamos alrededor. Y tratar de protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Alejándonos de cosas que puedan caer. El tema de las columnas o de los marcos. Eso es, eso es muy relativo. Pues eso es, yo creo que no es recomendable porque pues imagínate la gente pues que tienen el marco de la puerta, la herradura y se meten debajo del marco y le cae la herradura, pues el golpe sería eso. Entonces, la recomendación es protegernos de lo que pueda desprenderse de las paredes o de los muebles que tengamos ahí. Conservar la calma, insisto en eso porque es bien importante y esperar a que pase el sismo. Ya después de que pase el sismo, sí tratar de evacuar con calma, sin correr, sin gritar, tratar de evacuar el edificio. Bueno, pero ahorita cuando Natalia estaba haciendo como alusión a esas recomendaciones puntuales, es porque también hemos escuchado o leído, y para eso estamos aquí para desvirtuar o para reafirmar si lo debemos hacer o no, que por ejemplo hay ubicaciones estratégicas o al lado de la cama o al lado de algunos muebles que se supone que porque si cae el techo entonces no van a caer sobre nosotros, sino diagonal y entonces eso podría minimizar el riesgo de que nos golpeen. No sé, todas esas cosas puntuales. Lo que llaman este ángulo de la vida. Exactamente, ¿eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué nos acercamos? Tal vez eso pueda funcionar en algunos países donde las construcciones son livianas, por ejemplo, donde construyen mucho con madera, el drywall, todo eso, que cuando colapsa una estructura de esas la puede soportar una cama o una nevera o algo. Pero aquí estamos hablando de construcciones macizas, tradicionales, son esas losas y el ejemplo, insisto con esto porque lo vivimos, es el cuando colapsa el edificio Space, caen la losa una sobre otra, son losas que pesan lo que quieras y eso ahí no hay nevera, no hay cama, no hay nada que pueda soportar como el peso de un montón de losas de un edificio encima. Entonces, por eso la recomendación es no en pro de cuando caiga el edificio, ¿por qué? Porque nosotros asumimos que los edificios acá cumplen la norma sismo resistente y pueden soportar las intensidades de los sismos que se generan o que nos llegan acá, sino como en protegernos de las acciones o de los elementos que se puedan desprender. Por ejemplo, los cielos falsos, las lámparas, los televisores o los muebles que puedan caer, es más como protegernos de estas cosas. Entonces, por eso creemos que el concepto ese de triángulo de vida aquí no nos aplica tanto. Jaime, usted dice que los edificios deben cumplir con la norma de sismo resistencia, pero en el 2017 el colombiano sacó un informe que dice algo contrario. Entonces, ahorita nos detenemos en eso, nos explica cómo la situación de las viviendas en Medellín y en nuestros corregimientos. Y en este momento vamos a dar paso a otra llamada. Desde San Javier, Gerardo Estrada. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes, niña Natalia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, don Javier? Yo soy Gerardo. Perdón, Gerardo, de San Javier, discúlpeme. Sí. Adelante, don Gerardo. Es que quería preguntarle o hacerle como de pronto una preguntita para molestar el doctor que habla con ustedes, porque estamos en una situación más o menos precaria aquí en una urbanización que vivo yo, que se llama la Nueva Andalucía. Hace tres meses tenemos una jugada de agua en el tubo madre y no hemos podido que las empresas vengan a colaborar, no ni a quitarnos el agua ni siquiera. La cantidad de metros de agua me imagino que es bastante millonada, porque es que el chorro es muy grande. Inclusive esos ya se bulla uno en la noche. Y entonces, inclusive yo llamé hoy y me comunicaron con el Dagred y me dijeron que una niña me dijo que de pronto me colaboraba más bien por ese lado. Y me dijo que de pronto me mandaba una persona que nos evaluara lo que está pasando, porque hay dos apartamentos muy mal ya por esa humedad, y los muros también están comenzando a humedad. Entonces yo necesito de pronto molestarlo a ver si de pronto que él puede hacer por nosotros, porque es que empresas públicas no nos paramos la llada y la administración mandó hasta un derecho de petición y debía haberlo contestado la semana pasada a principios y no nos lo contestaron. Entonces a ver si de pronto él nos hace un favor y nos colabora con algo como para empujar a esa gente. Claro que sí, don Gerardo, no es ninguna molestia, porque para eso estamos acá, para servirle a usted, a la comunidad. Entonces ya Jaime le va a responder y yo creo que por el interno debe dejar muy bien la dirección de este lugar. Y el teléfono también de contacto me dice aquí, Jaime, adelante para que hable con Gerardo. Sí, es muy importante porque estos daños en redes, cuando es continuo, continuo y agua y sale agua, sale agua, esto nos satura el terreno y nos puede generar movimientos en masa, nos puede generar afectaciones. Entonces es bien importante hacer la revisión. Ya vamos a tomar nota de los datos que don Gerardo nos deje para programar una visita de inspección por riesgo por parte de nuestros ingenieros, de nuestro equipo de ingenieros, y hacerle el contacto directo con empresas públicas para que nos ayuden con este tema. Aquí lo bueno de llamar a Pariboleando con Voz es que nuestros servidores de verdad se apersonan, se ponen a trabajar bien duro con las personas que nos llaman. Entonces alisten su línea telefónica es 268-6033 en Pariboleando con Voz, para que de verdad, si tiene algún problema, Jaime de pronto o alguien del equipo va a ir a ayudarlos. Andrés. Natalia María, llegó la pregunta más importante del programa de todos los días. Esta es la más difícil, Jaime. Esperamos que se haya preparado. Y que nos apoye con esto, por favor. Aquí sin tinto no hay programa. Entonces usted dirá, ¿nos acompaña o no nos acompaña con un cafecito? Claro que sí, claro. Entonces, por favor, ya les vamos a servir el café. A usted le recordamos la línea telefónica que le dice Natalia, 268-6033, 268-6033. Pero entonces también Natalia había dejado planteada antes de la llamada de don Gerardo desde San Javier, cómo definir un poquito sobre, de verdad, podemos estar tranquilos sobre cómo son esas estructuras que están construyendo en nuestra ciudad, con esas normas de sismo resistencia, se está cumpliendo. De pronto hay un poquito de preocupación a raíz de cosas que han sucedido, por ejemplo, con el space. ¿Qué se está haciendo? ¿Desde cuándo se las construyen con sismo resistencia? Porque es que hay muchas edificaciones, muchas viviendas viejas que no la tenían. Así es, pues la norma viene desde el 85, si no estoy mal, existe una norma para construcciones sismo resistentes. Sin embargo, se ha modificado y la han modificado a través de los años. La última actualización fue al año 2010. Entonces estamos hablando de que todas las construcciones deben construir siguiendo la norma NSR-10, que es la del 2010, norma sísmica de construcciones sismo resistentes del 2010. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Esta norma la cumple, no es exigida a las construcciones formales. Las construcciones que van a la curaduría, van a planeación y dicen, vea, yo voy a hacer un edificio, ta, ta, ta. Entonces ahí les exigen eso. Ahí el problema es con las construcciones informales, que es un porcentaje muy alto aquí en nuestra ciudad, porque muchas veces, muchas de las construcciones es que tenemos una casa de dos pisos con una terraza, entonces nuestro hijo creció, tiene familia, entonces bueno, va a construir en la plancha, entonces construye el otro y luego el otro, y así van construyendo sin ninguna técnica constructiva, o que tenga en cuenta las condiciones mínimas para cumplir unas condiciones de sismo, entonces ese es el problema preocupante. Ahí es un poquito generar conciencia a estos constructores informales, que todos trabajan en empresas de construcción, y todos son maestros de obra y todo eso, y en sus fines de semana o en sus ratos libres, van y construyen casas a los vecinos o a sus familiares, entonces es como tener un poquito en cuenta estas condiciones de seguridad al momento de construir. Eso está muy bien para doña Gloria, por ejemplo, algo que puede hacer para estar tranquila ya que acaba de llegar a ese 18º piso, es también preguntarle al administrador de su edificio, así lo pueden hacer muchísimas personas que viven en un edificio en apartamentos altos. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de qué hacer cuando estamos sintiendo un sismo, prevención, qué pasa durante, qué va a pasar después. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre qué hacer en caso de un temblor. ¿Estamos preparados? ¿No lo estamos? Pues todas las recomendaciones que debemos tener presentes las va a hacer hoy o las está haciendo nuestro invitado Jaime Enrique Gómez, subdirector del Conocimiento y Reducción del Riesgo del Dagred. Él es geólogo, entonces es la persona idónea para respondernos sobre esas inquietudes que surjan a partir del tema. 2-68-60-33, para que nos llamen como lo hace en este momento Raúl Guzmán desde Prado Centro. Raúl, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo le ha ido usted? ¿Cómo ha estado? Parigüeleando, porque parigüeleando es trabajar por Medellín, Antioquia y Colombia. Eso, usted es de los de nosotros, usted es de los nuestros, don Raúl. Muy bien, gracias al señor. ¿Nos ve todos los días? Sí, cada que puedo, mi rey, lo estoy viendo y haciendo fuerza para que les vaya bien y hagan sus programas tan bonitos como los tienen. Muchas gracias por hacernos fuerza y esperamos que nos siga viendo todas las tardes. Muchas gracias. Este cafecito es por usted, don Raúl. Muchas gracias, buen provecho. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Cuál es entonces la inquietud que tiene para nuestro invitado, para Jaime Enrique, hoy sobre el tema que tenemos en Parigüeleando con vos? Mis respetos a los señores, al doctor y a todos ustedes. Y una cosita, yo iba acá a Prado Centro. Sí, señor. Me colocaron dos edificios en la cola de mi casa y me dijeron que ese edificio me traía mucha buena suerte y muchas cosas bonitas. Casi que me acaban mi casa, no me respondieron nunca. Y entonces yo desde ese día, hace como cinco años, ya no duermo porque como uno ya es viejito y tiene sus nervios, yo quisiera que para este edificio de acá y todos los de Medellín que hagan con el sismo resistencia, le pongan un avisito afuera. Este edificio de sismo resistente para que todos los vecinos se nos vuelva a la vida, tengamos un poquito de tranquilidad porque, ¿cómo le parece? Pues la vida se me cambió demasiado y entonces uno está para viajar y les digo a mis hijas a ver si les cambio la consigna. Cuando tiemble, yo mantengo la tapa del sanitario levantada. Y cuando esté temblando, tienen un minuto para estar en la calle. Entonces, para si les amplió el minuto o las dejo así, o se los mermo. Si les mermo el minuto... Muchas gracias. Bueno, señor, un abrazo para usted y vamos a ver si nos merman el minuto o si le dicen qué hacer por la tapa del baño. Otra vez otro abrazo de Paribeleando con vos. ¿Qué tenemos para decirle entonces a don Raúl en este momento? Bueno, don Raúl, esa recomendación es bien interesante. Bien interesante, ¿por qué? Porque es algo que aplican en algunos países del mundo, pero no con los que sí cumplen, sino con los que no cumplen. Entonces, ya las personas, por ejemplo, que van a alquilar, ya van y encuentran un aviso que dice, pues, de las alcaldías municipales, que dice, hombre, este edificio no cumple con las siguientes normas, no sé qué. Entonces, las personas se abstienen de alquilar ahí, pues, obviamente usando el principio de autoprotección. Sin embargo, son procesos muy largos y son procesos que existen en ciudades que conviven, pues, con el tema sísmico, que es una cosa de mucha conciencia sísmica. Aquí, pues, realmente hemos tenido algunos temblores, pues, fuertes, pero no tenemos una conciencia sísmica tan marcada como para empezar a hacer ese trabajo. Entonces, es bien importante, pues, comenzar un trabajo de estos. Para que le termine de responder, igual yo quisiera como ampliarle algo de lo que dice don Raúl. ¿Hay algún mecanismo administrativo, independiente de que no sea, pues, el lugar donde más sísmos hay, pues, nuestro deber es darle tranquilidad a esos televidentes? Si él se va a sentir más tranquilo de pronto con esa medida, ¿hay alguna manera en la que él pueda actuar frente a la administración municipal o frente al sector privado, en este caso? ¿Llamando a la grega de pronto que le puedan dar esa parte de tranquilidad? Sí, o como que le digan que él pasa tranquilo. Es que eso ya es un cumplimiento de normatividad, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, obviamente, si es una construcción formal, debe tener todos los papeles, los diseños estructurales y, obviamente, que cumplan con las normas sismoresistentes. Entonces, si hay alguna duda de esto, pues, se pueden acercar a las oficinas. Entonces, creería yo que en las oficinas de planeación municipal existe o reposa esta información de cada uno de los edificios y podrían hacer esta averiguación. Porque desde el DACRED es más un soporte desde gestión de riesgo y más basados en unas inspecciones visuales. Entonces, ya para definir si cumple o no con la normatividad hay que hacer unos estudios, pues, primero verificar desde los diseños o desde los documentos antes para el permiso, que se sacaron para el permiso, verificar si cumple o no. Ya luego, si queremos hacer esta verificación después, si se requieren unos estudios, que son un estudio de vulnerabilidad sísmica, que es ya más complicado porque es tomar unas muestras desde los elementos estructurales, entonces, sacar núcleos de las columnas, de las vigas, hacer unos ensayos destructivos y un montón de cosas que ya es más complicado hacerlos. Ahí me vamos hablando y hablando de sismo, temblor, terremoto, ¿es lo mismo, es sinónimo o hay alguna diferencia que debamos esclarecer? A ver, el término general es sismo. Entonces, tenemos sismos de poca magnitud o sismos de alta magnitud. Ya cuando hablamos de terremotos, pues, es un término que se utiliza para unos sismos de gran magnitud, ¿cierto? O sea, el de Armenia, de 1999, fue un terremoto. Exacto. Y ya cuando hablamos de temblor, sentimos un temblor, estamos hablando de sismos de baja magnitud, más o menos. Entonces, estamos hablando de magnitud y intensidad, entonces, la intensidad es cómo lo sentimos, cómo lo sienten las personas. Y con eso entramos también al tema de los mitos que existen sobre esto, ¿cierto? Hay uno muy claro y es cuando está haciendo mucho calor, algunas personas dicen, no, este calor es de puro temblor, ¿cierto? De hecho, ocurrió, no sé si hace como... Yo alzo la mano, yo digo así. Ocho días o quince días, ocho días o quince días, que fue un día muy, muy, de mucho calor y precisamente tembló. Entonces, mucha gente me decía, sí ve, sí ve que sí es verdad, pero entonces no, porque... Sí ve que yo tengo poderes. Alcanzate a imaginar en Cartagena, pues, viviría temblando. Entonces, no, la relación de los sismos, los sismos son un proceso que se da desde unas profundidades muy altas, pues, muy profundas en la Tierra, que no tienen nada que ver o no es influenciable por las condiciones climáticas. Entonces, eso es un mito, pues, totalmente. Lo otro también que tenemos que desmitificar es las predicciones, que se pueden predecir los sismos. Entonces, eso no se puede hacer científicamente. Hay teorías de que los animales sienten algo, hay estudios, pero no hay algo científicamente comprobado que diga, mire, mañana a las tres de la tarde o en las próximas 72 horas va a ocurrir un temblor muy grande en Colombia, como lo dicen las redes sociales. Entonces, las redes sociales se vuelven súper peligrosas en estos casos. ¿Por qué? Porque entonces le mandan a una persona y esa persona se la riega a todo el mundo, y eso se riega impresionante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta información. Vamos a hacer una cosa, Jaime Enrique y Natalia. Mire, que aquí ya usted nos resolvió cuáles son algunos de esos mitos, pero todavía no sabemos el por qué es que está temblando tanto o por qué nosotros tenemos la percepción de que está temblando tan seguido en nuestra ciudad, en nuestro país más bien, porque precisamente de ahí surgió este programa de las semanas anteriores, el mes de enero, pues, que en redes sociales vimos muchas, muchas de esas situaciones. Pero en ese momento Natalia tiene llamada de televidente, entonces dejémoslo ahí pendiente, ¿le parece? Nos vamos entonces para Bello, Ignacio Berrío. Muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, señora Natalia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Ah, bueno, adelante. Mira, lo que pasa es que como yo los oigo hablar de sismos y de temblores, para mí los temblores no se generan simplemente por la voluntad de la naturaleza, sino que también se generan por el abuso excesivo de las construcciones. Por ejemplo, acá en Medellín se acostumbra mucho a construir edificios altos, hacer excavaciones de tierra grandísimas. Hay otras cosas, por ejemplo, que es el tema de lo ambiental, que por ejemplo tiene mucho que ver también con esa parte, porque todavía no se sabe controlar bien el tema de las basuras, que también eso se acumula y también puede generar deslizamientos de tierra. Entonces, eso aquí genera una inestabilidad tanto en edificios como en casas. Sí, señor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué control tiene para construir acá en la ciudad de Medellín? Porque es que acá en Medellín ya no es la Medellín que nosotros veíamos primero que había demasiada naturaleza, ya hay más cemento que naturaleza. Entonces, tenía como esa inquietud. Ignacio, muchísimas gracias por tu aporte, por tu reflexión. Jaime, ¿qué le podemos responder? Bueno, don Ignacio, ahí tendríamos que separar dos temas, el tema de los sismos o de los temblores y el tema de los movimientos en masa, que es lo que él les está refiriendo. Como lo decía ahorita, el tema de los sismos es un proceso geológico que se da a profundidades de kilómetros en la tierra. Y cuando hablamos de que hay muchas construcciones y que hay basura, eso no tiene nada que ver o no va a influenciar en absoluto con el tema de los sismos. Sin embargo, él habla de deslizamientos, que son los movimientos en masa, que esos sí pueden ser generados en procesos constructivos. ¿Cuándo generamos deslizamientos? Cuando las personas hacen cortes, lo que llaman banqueos. Banqueos en el terreno, entonces cortan la montaña así para poner su casita y no le ponen ahí ningún muro de contención o no le ponen alguna obra para estabilizar el terreno. Entonces, ahí es a donde se generan estos problemas de movimiento en masa. También el tema de los llenos antrópicos, es decir, los llenos donde botamos basura o escombros. Aquí cogemos un lote y para ponerlo planito, empezamos a llenarlo y a recibir escombros y tierra y escombros, pero sin ninguna técnica. Entonces, ya luego tenemos un planito muy bacano y ponemos ahí nuestra casa. Obviamente, como no tiene ninguna técnica, entonces luego a los años se va a empezar a mover ese lleno porque no está bien conformado. Entonces, son dos cosas diferentes. Nos falta ver entonces qué hacer en caso de temblor, si estamos en un vehículo, si estamos en la carretera, si estamos de pronto caminando en la calle. Nos sigue faltando muchísimas cosas para parigüelear hoy en Parigüeleando con Voz en Telemedellín. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos parigüeleando con Voz. Hoy parigüeleamos sobre qué hacer en caso de un temblor. Recuerden que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que conversen, para que parigüeleen con Jaime Enrique Gómez, subdirector del Conocimiento y Reducción del Riesgo del Dagred. Entonces, antes de salir a los mensajes institucionales, hablamos mucho qué hacer en un piso alto, qué hacer en un piso bajo, pues ya durante, cuando estamos hablando, durante el temblor. Pero qué hacer, ¿será que nos podemos preparar a hablar antes de ese temblor? ¿Habría qué hacer? Claro, es muy importante saber, por ejemplo, tener definido un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir un sismo y yo y mis hijos estar en el colegio, mi esposa en el trabajo, mi papá en el trabajo, no sé. Entonces, definir un punto de encuentro en caso de que ocurra un sismo grande, ¿cierto? Entonces, bueno, si pasa alguna cosa, se dañan las comunicaciones, se daña todo. Entonces, todos nos encontramos en el parque, no sé qué, nos encontramos en la iglesia de no sé qué. Entonces, definir eso con nuestras familias, tenerlo muy claro. Tener un kit o un morralcito con elementos de emergencia, algunos alimentos enlatados, agua, un radio con pilas para escuchar de pronto qué puede estar pasando y todo eso, un kitcito de emergencia con un botiquín de primeros auxilios porque nos puede ocurrir alguna lesión en estas situaciones. Básicamente, eso es como estar preparados, tener un plan de gestión de riesgo familiar en nuestros hogares donde podamos definir todas estas cosas. Ahora, durante, podemos pasar a otros escenarios. Ya hablamos del tema de un edificio de 18 pisos. Disculpenme, Jaime, este plan de prevención queremos también transmitirlo para instituciones educativas, colegios, universidades, empresas, las personas que nos estén viendo. Deben hacer también este plan de riesgos porque está temblando muchísimo en Colombia últimamente. Así es, y nosotros tenemos un trabajo bien bonito con las instituciones educativas y también con algunas empresas. Estamos trabajando desde el componente social de conocimiento para llegar a estas instituciones educativas y también a algunas hogares, pues como con estos temas. Entonces, retomando el tema del durante, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo si voy en el carro? ¿O qué hago yo si voy caminando? Sí, ya que no estemos protegidos por la estructura que planteaba ahora con Natalia, ni en el edificio ni en la casa. Ahora, es igual. Tenemos que protegernos de elementos que puedan caer. Por ejemplo, un poste de energía, por ejemplo, puentes. Primero, ¿me bajo del carro o no me bajo del carro? No, no hay necesidad, pero sí parquearme en un lugar seguro, en un lugar abierto, donde vea que no va a caer un pedazo de fachada, que hay muchos desprendimientos de fachadas, algunos postes de energía, de pronto algunos puentes. Entonces, que sea un lugar abierto. Lo mismo si voy caminando, alejarme de los edificios de donde puedan caer vidrios, que se rompan o pedazos de fachadas, alejarme y buscar un lugar abierto, pues como para protegerme y esperar a que ocurra esto. Obviamente, lo mismo, en total calma y tranquilidad, conservar la calma. Es muy difícil, pero es algo que debemos hacer. Bueno, y usted ya sabe que aquí tenemos una línea telefónica abierta, 268-6033, para recibir las llamadas como la que nos hace en este momento Valentina Cardona. Valentina, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, ¿desde dónde nos llama? Hola, te llamo desde San Cristóbal. Ah, bueno, qué rico que nos llame desde San Cristóbal. Ese corregimiento que tanto queremos aquí en la ciudad de Medellín. Cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Oye, Parigüeleando con vos. Pues, en realidad no hay ninguna inquietud, mira. Sí. Primero, estoy viendo el programa y veo que están hablando sobre sismos, Sí, señora. En realidad, pues, es como hacer un paréntesis con respecto al señor del drague, del drague. Sí, señora. Qué padre, o sea, es una sugerencia. En este momento está la oportunidad de que él explique qué es una estructura sismoresistente, porque la mayoría de las personas no saben qué es, en qué consiste. Y, pues, yo soy constructora civil y una estructura sismoresistente es una estructura que da tiempo mínimo para salir de una casa. No es que va a durar más tiempo. Entonces, sería algo muy bueno que explicara cómo funciona una estructura, porque si no, la gente va a quedar confundida. Perfecto, Valentina. Oiga, nosotros también muy agradecidos con usted por esa respuesta, o más bien por esa inquietud que plantea, sobre todo porque le da su aporte desde su área profesional. Entonces, un abrazo muy grande de parte del equipo de Parigüeleando con vos. Algo habíamos tocado, pero no esta parte puntual que plantea la televidente, Valentina de San Cristóbal. Claro, muchas gracias a Valentina, pues, por el aporte, que es realmente a lugar, pues, aquí en esta conversación. Ahí vendría al qué hacer el después, ¿sí? Ya hablamos del antes, el durante y el después. Después de que pasa el sismo, la idea es salir de la estructura, salir de la estructura. Pero dicen, bueno, y entonces algo y qué, espero qué o... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, sabemos que después de un sismo hay unas réplicas, que muchas veces las réplicas son incluso más fuertes que el mismo sismo. Entonces, es muy peligroso y es muy importante salir. ¿Cuándo volvemos? Si hay muchas afectaciones, lo que decía ella es muy claro, es una estructura sismo resistente, es una estructura que no colapse. Pero no quiere decir que no se va a afectar, ¿sí? Se van a presentar algunas afectaciones. Entonces, la idea es que pueden volver, si hay afectaciones, después de que una persona con conocimiento en el área haga la revisión. Por eso nosotros, dentro de la Subdirección de Conocimiento, estamos tratando, invitamos a Valentina, pues, para que nos apoye, de hacer un grupo de voluntarios para esta identificación de estructuras, evaluación de estructuras después de un sismo. Porque, pues, nosotros tenemos aproximadamente 16 profesionales del equipo técnico, ingenieros civiles, tecnólogos en construcción y geólogos, que son eso. Pero, pues, 16 personas para evaluar una ciudad como Medellín es bien complicado. Entonces, estamos trabajando en algo, pues, como un equipo de voluntarios en esta área para que nos ayuden a hacer esta evaluación de las estructuras después de un sismo. Jaime Andrés, yo quisiera dejar como mi primera recomendación o conclusión. Yo creo que hay que prevenir, pero sobre todo hay que parigüelear mucho de este tema con nuestros vecinos, con nuestros hijos, los abuelos con los que vivamos. Contarle a la profesora, mire, está temblando mucho. Si están haciendo todos estos planes de prevención y riesgo en el colegio, en las instituciones educativas. Es importante hablar de este tema y no dejarlo aquí en este ratico de Parigüeleando con vos. Otra conclusión, Jaime. Así es, hablamos de que está temblando mucho. Aquí tiembla todos los días. Si siguen de pronto las redes sociales oficiales de sismos, por ejemplo, se dan cuenta que todos los días hay sismos en la Mesa de los Santos o en varios sectores. O sea, todos los días tiembla. Lo que pasa es que no son perceptibles a nosotros, pero la instrumentación, o sea, los acelerógrafos y los instrumentos que se utilizan, sí los reciben. Entonces, aquí tiembla mucho, lo que pasa es que no lo sentimos. Entonces, no es que últimamente ha estado temblando mucho, siempre tiembla. Pero entonces lo importante es eso, es estar preparados y saber cómo actuar en caso de un sismo. Jaime Enrique, usted lo menciona, redes sociales. Ustedes tienen unas líneas que son oficiales, más bien unas redes que son oficiales, pero en las redes sociales se maneja mucha información que no es comprobada. Y nos decían precisamente desde el soporte de comunicaciones que ustedes tienen que una de las mayores dificultades es ese manejo de la información, que personas inescrupulosas la manejan indebidamente para generar pánico en la ciudadanía. Entonces, detengámonos que todavía tenemos unos minuticos de programa frente a esa reflexión antes de que despidamos. Sí, muchas veces después de un sismo que se siente mucho en la ciudad o en algunas otras ciudades, salen personas inescrupulosas, como tú lo decías, a mandar cadenas de WhatsApp, se ve mucho, o en Twitter, mensajes, en Facebook incluso, mensajes como una persona muy cercana a mí que trabaja en el Servicio Geológico Colombiano o que trabaja en no sé dónde, me informó que para las próximas 72 horas se está esperando un terremoto catastrófico en Colombia. Prepárense, no sé qué. Entonces, es bien importante primero aclarar que los sismos no se pueden predecir. En ciudades como en México, por ejemplo, en el DF, o por ejemplo en Japón, hay una instrumentación, pero no es para predecir, es simplemente para avisar que un sismo va a llegar, un sismo que ocurrió en un punto, va a llegar a una ciudad y les da algunos segundos, estamos hablando de 10 segundos, 15 segundos, sí mucho, y les avisa que va a llegar un sismo. Pero no es que va a temblar, no, es que tembló allá y lo vamos a sentir aquí en unos segundos. Entonces, no existe la predicción de los sismos como tal. Entonces, todos estos mensajes y todas estas cadenas, abstenerse, o sea, la invitación es a que todas las personas se abstengan de reenviar o de seguir estas cadenas que desinforman y que generan es un pánico. Remitirse a las fuentes oficiales, las redes sociales del DAGRE, las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, donde ahí damos la información pues real. Recuerde revisar también su vivienda, el estado de su vivienda, y si tiene de pronto alguna pregunta puede llamar al DAGRE, ellos lo pueden visitar y revisar el estado de las grietas o de los problemas que tenga en su casa. Jaime Enrique, muchísimas gracias por pariweliar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a pariweliar. Bueno, de esta manera nos despedimos por hoy en Pariweliando con vos. Natalia, usted también, Jaime y Televidente, les agradecemos mucho que siempre nos acompañen a las 4 de la tarde. Ahora los invitamos para que sigan ahí muy pendientes de la programación de Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!